Con el aval del COMPES, el interés por la construcción del Metro de Bogotá incrementó entre consorcios nacionales e internacionales, los cuales vienen participando en socializaciones del proyecto. En total asistieron cerca de 160 compañías que querían conocer de primera mano cómo es el proyecto, cómo son sus características, sus tecnologías, lo que se espera de los constructores y desarrolladores del proyecto. Y bueno, tenemos muchísimo interés. Yo veo un impacto muy positivo desde el punto de vista de que no solamente firmas internacionales sino también firmas colombianas de ingeniería podrán participar en este proyecto. También ha hecho presencia en los encuentros embajadas como la de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, España, Francia, Italia, Holanda, Suiza, China, Japón, entre otras. Dentro del cronograma se encuentra como punto de partida la licitación que tendrá apertura en los primeros meses del 2018. Ya se estarán definiendo todos esos detalles contractuales. Como mencionaba, es muy importante que dentro de la licitación se defina de una manera muy transparente cuáles van a ser los criterios de selección de las empresas que van a adelantar la obra. El Metro de Bogotá será la obra más grande del país en los últimos años, que beneficiará a más de un millón ochocientas mil personas con el sistema integrado de transporte masivo, además de generar empleo. Durante la construcción es la oportunidad de que se creen miles de nuevos empleos en la ciudad. Esto va a exigir mano de obra calificada para la construcción del Metro, pero también para todas las empresas que se vuelven proveedoras de esta obra. En este tipo de obras se pueden presentar sobre costos. Por eso, expertos recomiendan buena planeación y vigilancia. Que se determine cómo se van a dirimir los eventuales conflictos frente a las contingencias que se presenten y que se garantice que los consorcios que se van a hacer cargo de esta obra de infraestructura monumental tengan la experiencia, los recursos y la capacidad técnica para poderla desarrollar. Nos da mucha confianza y mucha tranquilidad que justamente la planeación financiera que se ha hecho, la estructuración técnica de este proyecto, coordinada por la Financiera de Desarrollo Nacional, nos da justamente las garantías de que no se va a repetir la historia que vivió Medellín en el sentido de que tengamos que pagar los bogotanos finalmente sobre costos. Por ahora, la empresa Metro de Bogotá invita a proveedores de bienes y servicios a consultar los procesos de contratación a través de la página web www.metrodebogotá.gov.co.